Las jornadas de la accidente ocurren en el eje vial Avenida de las Américas Avenida de las Américas Aquí en la ciudad de Victoria Tama Hola que tal amigos de Proyecto el 5 Muy buenas tardes Nos encontramos en el eje vial Lázaro Cárdenas Cruce con Avenida de las Américas Donde se registra un percance vial Donde participa este vehículo Nissan Altima Y un camión Propiedad de una madrería En este percance No hay personas lesionadas Solamente cuantiosos daños materiales Como lo observamos en la imagen El vehículo más dañado Resuelve hacer este vehículo Nissan Altima El cual presenta el golpe lateral En la parte trasera del lado izquierdo Asimismo desprendimiento De lo que viene siendo la defensa En este percance Como les repito Bueno pues no hay personas lesionadas Son solo los materiales Por aquí ya los participantes Pues ya se orillaron En lo que viene siendo La parte central del eje vial Después de que se los ordenaron Los perritos en turno Asimismo bueno pues van a Tomar conocimiento de este Accidente Le dan la oportunidad de que dialoguen Ambos conductores Para tratar de Ver si llegan a un arreglo Aquí en la vía pública De no serlo así Bueno pues ambos vehículos Tendrán que ser llevados Al corralón correspondiente En caso de que Algunos de los participantes Bueno pues no No llegue a un arreglo Satisfactorio Aquí en la reparación De los daños Estos hechos Ya que vía las aerocardes Nos concluce A un lado de las américas A un costado de grande Donde bueno pues se registra Este accidente Donde participa Este vehículo Nissan Altima Y un camión El cual le vamos a mostrar Las imágenes ¿Qué observamos? Bueno pues es un camión Este Perteneciente a Industria Maderera El Roble Que es un camión RAM El cual vemos en las imágenes Es el que Pues también participa En este Percance Y bueno pues no No hay personas lesionadas Son solamente daños Materiales Maneje con precaución Para que no sea parte De las estadísticas De los accidentes Que se registran día con día En la ciudad capital Saludos Patricia Frías Gracias por informar Saluditos Cintia Becerra Muy buenas tardes Gama CR César Saluditos O bueno amigos Con estas imágenes Nos despedimos Cuídese mucho Que se haya tenido Un excelente día Recuerde que somos Periódico El 5 La comunidad mejor informada De Tamaulipas Que tenga usted Una excelente tarde Nos vemos en la próxima Transmisión Gracias Cuídese mucho Hasta la próxima Saluditos Tamaulipas Especial En la próxima Tamaulipas